¡Santolombia! Este Israel es un obrevisto ¡Que ya no vuelves más! Tu soledad no te me vayas No te me vayas negra Que mi corazón te va a saltar ¡Si usted vas tu te vas! ¡Si usted vas tu te vas! No me equivoqué Pensó algo que no mataba bien Y así todo el mundo recorre ¡A la mamá de morir! 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 ¡A la mamá de mor Como el rey con su voz, que me devuelvo, Yo he nacido, hasta si no, es un juego para mí. ¡Gracias!